y muy a puños y todos los pendejos mirando los matan a todos estamos en el aeropuerto nosotros y dónde está el mapa en el observatorio a ver no no en la rojan si en roja está el químico en el observatorio la caja salidas y en el g2 y en el g2 listo nosotros estamos en el aeropuerto y la última salida está en el g5 pues vámonos vámonos al alquímico de nuevo hoy estamos me escuchaste al químico al químico al químico sí porque vamos a ir a sacar la grúa guay tenemos una llave de la grúa aquí estamos en el químico de hecho aunque esto es que a ti pero ya quedó el químico donde nos vemos prendieron nos vamos a aprender la web nosotros dale frenete vamos a aprender la web ahí vamos a estar donde la vean prendida no cerca del químico porque hay una que está cerca del roja del prendida es que vamos a ir a la grúa wey entonces vamos a ir al químico a huevo ¿que? no te escuché wey no que tenemos gente aquí ¿ya no hay gente? ¿hay gente ya? ah no Oh, shit vale, 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 ya está ahí está, ahí está sí, tienes razón ah, güey acá ya estamos prendidos en un OAB wey ¿dónde está la policía eso hay dos tonteras prendidas la que no está roja no es la otra la que está fuera de roja o la otra la calle culero no seas mamón acabo de hacer una cagada gigantesca aprender por estar mirando el mapa nos fuimos a la zona roja hoy y maté a todos no puedo ser tan pendejo es más voy a grabar esta mamada no puede ser